Ya está. Bien. A ver, lo que me preguntas es, ¿cómo se...? Y acá está. La propiedad en exceso, ¿sí? O el delta, si querés, acá podés poner el delta. Espera que siga entrando gente. Voy a poner acá. Yo puedo decir que el cambio de entalpía del componente 1 en exceso, ¿bien? Es igual. ¿A qué es igual? ¿Cómo se define? ¿Cómo? El cambio de entalpía del componente 1 en la mezcla menos el cambio de entalpía del componente 1 ideal. Esa definición la sabes, porque cuando el ingeniero Macaño dio el teórico, dijo, la propiedad de la mezcla es la propiedad en exceso más la ideal. ¿No es cierto? ¿Me siguen ahí o no? Eso sí. Bien. Además, sabes que cuando tenés una mezcla que tiene comportamiento ideal, el cambio de entalpía y el cambio de el volumen ideal, ya sea de los componentes o de la mezcla como integral, es igual a cero. Entonces, yo de esta ecuación sé que el cambio de entalpía del componente 1 ideal es cero. Si esto es cero, si esto es cero, me dice que el cambio de entalpía del componente 1 en exceso, que generalmente se dice que es la entalpía del componente 1 en exceso, es igual al cambio de entalpía del componente 1 en exceso. Punto. Ya está. ¿Y ese cambio de entalpía del componente 1 en exceso a qué es igual? No, el cambio de entalpía del componente 1 en la mezcla, que es igual, chicos. ¿Cómo defino esto? Si yo digo, mido el cambio de entalpía del componente 1 cuando se mezcla, ¿cuál es el estado inicial del componente 1 y cuál es el estado inicial final del componente 1? Cuando yo mido el cambio de una propiedad termodinámica, molar parcial o de la mezcla, lo que estoy midiendo es, perdón, acá es menos, ¿qué diferencia hay entre el estado final y el estado inicial? En el estado inicial, ¿cuál es? La del componente 1 puro. Y el estado inicial es la del componente 1 en la mezcla. Esto es el del tache. ¿Me entienden o no? Si digo, el cambio del volumen del componente 1 en la mezcla, molar de mezcla, va a ser igual a qué? Al volumen del componente 1, y les pongo M para que sepan que es mezcla, porque si yo pongo B.1, ya sé que es el volumen del componente 1 en la mezcla, es la propiedad molar parcial, menos que el volumen del componente 1 puro. Porque lo que estoy haciendo es que, viendo cómo cambió la propiedad termodinámica, volumen, entalpía, energía libre, entropia, desde el componente que estaba puro hasta que pasó a ser mezclado. Lo que me dice es, cuando el componente está puro, discúlpame un minuto, que tengo que cerrar una puerta. Vuelvo. Voy de nuevo porque tenía mucho ruido de fondo, ni yo me escuchaba, no sé si ustedes me escucharon. Empecemos. Sí, profe, se escuchaba bien. Ah, bien. Entonces, lo que yo digo, cuando miro un cambio de una propiedad de mezcla, es ver qué diferencia tiene esta mezcla cuando el componente estaba puro a cuando pasa a estar mezclado. O sea, yo sé que si la mezcla no es ideal, el componente 1 puede ser agua, etanol, cualquiera sea el componente, puro, a una temperatura y a una presión, tiene una entalpía. Si ese componente, por ejemplo, agua, lo mezclo con etanol en una cantidad determinada, entonces, la entalpía que va a tener el agua, cuando está mezclada con el etanol, es distinta a la entalpía del agua pura, porque cambió, pasó de estar pura a estar mezclada. O sea, esa diferencia es el cambio de la propiedad termodinámica. Esto lo hago con entalpía, con volumen, entropía, energía libre de Gibbs, energía interna, gen exceso, ¿me entienden? O sea, entienden lo que es, si yo digo, el volumen del componente 1 en la mezcla, ¿a qué va a ser igual? Oh, no, el cambio de volumen ya lo dije. El cambio de volumen de mezcla. ¿Cómo me definen el cambio de volumen de mezcla? Aquí es igual. Volumen de mezcla menos la fracción molar del componente 1 por volumen puro del 1, menos la fracción molar del componente 2 por volumen puro del 2. Sí, señorita, perfecto. Muy bien. Ay, pará, bueno, acá. Esperen que admitan, yo sigo admitiendo gente. O sea, por, dijimos, el volumen del componente 1 puro, porque podría poner así, todo menos, y acá hacer una sumatoria, acá, acá, ponerle más, x2 lo voy a poner como x2, ¿no? Para fines ilustrativos. Por el volumen del componente 2 puro. Bien. Y a su vez, este B de mezcla, es x1 por el volumen del componente 1 en la mezcla, menos x2 por el volumen del componente 2 en la mezcla. O sea, porque si el delta B1 es esto, puedo sacar, voy a borrar esto de acá. No, lo voy a correr. No, esperen, esto no. Esto. Esto lo voy a llevar acá arriba. Escúchenme. Sí. Delta B1 de mezcla es eso. Delta B2 de mezcla, ¿a qué es igual? Al componente B2 en la mezcla, menos el volumen del componente 2 puro. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿dónde? Esperen acá. ¿Dónde? Tengo delta B1 y delta B2. O sea que mi delta B de mezcla, yo lo podría poner, mi delta B de mezcla, también lo podría escribir como qué? Como x.1 por el delta B1, más x.2 por el delta B2. Y ya veo que entonces este B de mezcla, que me dijo una compañera de ustedes, que no sé el nombre. Ah, esperen acá. ¿Entienden cómo voy armando las ecuaciones o no? Si ustedes no pueden plantear estas ecuaciones, no van a poder resolver los ejercicios. Entonces yo tengo que saber estas ecuaciones. esto que estoy aplicando para B, lo aplico para todos. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra manera? Este B de mezcla, aquí es igual, o sea, esta expresión también del delta B, de la mezcla, lo puedo escribir como, el B de mezcla que es, x.1 por el volumen del componente 1 en la mezcla, más x.2 por el volumen del componente 2, el volumen del componente 2 en la mezcla, menos la de los puros, menos todo esto. A ver, cierro paréntesis, control B. Bueno, vamos de nuevo entonces. ¿Se dan cuenta? Si yo no puedo, si yo no puedo definir, no sé las ecuaciones, ¿cómo voy a saber o entender lo que estoy calculando? ¿Qué me quiere decir cada cosa? Entonces, siempre un cambio de una propiedad termodinámica de mezcla es la diferencia que hay entre la propiedad que tengo de ese componente en la mezcla, menos la propiedad que tiene el componente cuando está puro, medido a la misma temperatura y presión. ¿Eso está claro? O sea que, el volumen molar del agua pura son 18 centímetros cúbicos por mol, pero el volumen del agua en una mezcla, qué sé yo, con un alcohol, en lugar de 18 va a ser, para una composición, el volumen molar, en lugar de ser 18 centímetros cúbicos por mol, va a ser, no sé, 17,77 centímetros cúbicos por mol, o 19,01 centímetros cúbicos por mol, según que se expanda, se contraiga. Es distinto. Es distinto. A no ser que la mezcla sea ideal. Si no, todas las propiedades termodinámicas de un componente cuando están mezclados son distintas a las propiedades termodinámicas del componente cuando está puro. ¿Eso lo entienden? Ay, chicos. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende bien. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra pregunta? Sí, profe. ¿Por qué llego a esto? Que el H1... Porque esto también. Yo no sé si lo han visto o no. Acá. H.1. En exceso. Dije que es el delta H1. El delta H1, ¿qué es? Es el H.1. En la mezcla, menos el H.1 puro. Que es lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Todo eso es el delta H1 menos el delta H1 ideal. ¿Qué va a ser? El H.1. Que nunca es H. Bueno. H.1 ideal menos el H.1 puro. Por eso es que estos dos se me van a ir ¿Bien? Los puros se me van si yo trabajo matemáticamente con eso y vuelvo. Entonces, el H.1 en exceso me queda igual al H.1 en la mezcla menos el H.1 ideal. en ese caso ¿Bien? Entonces, en este caso, por eso este delta H pasa a ser H porque estoy restando H y H. O sea, siempre la propiedad en exceso es lo mismo que el delta de la propiedad en exceso por esto. Oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? Profe, yo tenía una duda un poquito más abajo ahí. Dale. Ahí. Sí. Cuando nosotros teníamos G y también teníamos el coeficiente de actividad teníamos que sacar H, creo que era el inciso D. Estas son dos formas de hacer lo que sería lo mismo hacer una u otra. Sí, porque vos fíjate que yo reemplazo G en exceso por RT logaritmo del coeficiente de actividad ¿Bien? Ah, ya. De acá me salía. Claro, no entendía muy bien de dónde salía la segunda serie. Claro. Sale de esa ecuación. Sale de esa ecuación. Sí, por cualquiera de las dos lo pueden calcular. Bien, eso era. Gracias. Bien, no, no, está bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, son las siete menos diez. Empiecen con el problema dos y el problema tres. Lean, lean ambos. Yo el tres no lo tengo hecho. lean ambos y me dicen luego bueno, hagan el que primero les salga y háganlo como les salga. No importa si usan unidades o no. Solo intentan resolverlo. ¿Estamos? Yo estoy acá. O sea, es como que estuviéramos en el aula. Yo andando vuelta en el curso, andaría andando vuelta en el curso, entonces cada uno que tiene una duda me dice, profe, y ahí respondo. Vamos, a trabajar. ¿Dejo de grabar ahora? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Así no queda mucho silencio. Claro, sí, no graba silencio. Si,